Me miraste con ese rostro que no me permite entrar en tus pensamientos. Me hice la tonta y callé. Mientras, mi cuerpo gritaba, explotando poco a poco. Mis senos agonizantes se disparan, deseando sentir la humedad de tu lengua pasando por el pezón y succionando con pequeñas chupadas un líquido imaginario. Sentí como mis pliegues se hinchaban y sumedecían babiantes por sentir el roce de tu verga. Mis rostros desorreían tímidamente. Entonces, Camila, ¿vamos a hacer el ensayo acerca de Freud? Me preguntaste. Para eso me hiciste venir a tu casa, ¿no? Mi vagina palpitaba. Sus labios sabrían deseosos de sentir el placer que podía producir el enterramiento de tu miembro herrido y el borbotar de tu leche caliente. Mi culo apretado deseoso de sentir unas palmaditas salvajes que me hicieran gemir. Arrecha, arrecha por ti y ni lo notaste. Mirabas mi rostro y la inespecabilidad que había en él, pero no miraste ninguna de las manifestaciones de mi cuerpo. Por supuesto, a ti me a decir, ¿para qué más sería? Entonces empecemos, que tengo afán, me dijiste. Esperame un segundo, me voy a ir al baño, te dije. Está bien, pero no te tardes. Entré al baño, pensando en que quizás una ducha lograría calmar mi calentura. Deseé tener una manguera para abrir mis piernas y dejar que un chorro de agua fría me penetrara. Hundí dos dedos en mi entrepierna. Sentí la tibieza de mi flujo babiante sobre mi coño hinchado que te llamaba. Un índice y un medio dentro de él no era suficiente. Quise masturbarme, frotándome el clítoris y meneando un poco el culo. Imaginando varias intromisiones tuyas, mordiscos en mis nalgas y tu lengua saboreando mi sexo. Agarré mis tetas y me incliné hacia ellas, lamiendo uno a uno mis pezones. Fue tal mi calentura que la mezcla con el agua fría de la alregadera hizo que mi cuerpo se atesara y cayera. Fue cuando sentiste el golpe y entraste, encontrándome allí, muerta, desnuda y con escritoris agrandado. Aún no te explicas por qué cada mañana amaneces cansado, cada vez más flaco y chorreado de semen. Ni siquiera recuerdas los sueños, nadie te ha podido ayudar. Tú eres el único culpable de que yo llegue cada noche a devorar tu cuerpo y que no logres saciar mi sed. Esa sed que tuve y que aún hoy no es satisfecha. Incluso, la suavidad de su tacto, la forma tan sutil como logró desnudar mi sensibilidad. Esa que creía no existía, esa que con cada roce fue sacando poco a poco. No sé descifrar lo que cada caricia suya me hacía sentir. Intenté detenerlo, pero algo en mi interior no lo permitía. Algo más allá de mis fuerzas me lo impedía. Mis entrañas gritaban que siguiera apoderándose de cada parte de mi piel. Absórbela, arráncala, no dejes nada impune. Apodérate que es toda tuya. Sucedió cuando dormía. Fantaseaba en sueños. Rogaba sentir ese placer que en la realidad me negaba. Esos que llaman húmedos eran mis preferidos. Inconscientemente rezaba cada noche por tenerlos. Mi ser exterior no lograba compenetrarse con mi interior. El primero estaba consagrado a una obligación y el segundo a una vocación vulgar y placentera. Supongo que escuchó mis gemidos. Esos que pensé solo yo podía darme el gusto de oír. Al parecer uno se escapó de mis sueños y salió a trompetones por mi boca. Porque de repente sentí una a una las caricias producidas por el revés de sus dedos. Sentía como si me pasaran una seda por mis hombros. Sentí que algo en mí se estremecía. Escuché, me has llamado, tengo que poseerte. Luego su extrema masculinidad imprendando todo mi ser. Su lengua bajando por mis vértebras y dejando a cada paso una humedad lujuriosa. Por un lado sentía que pecaba pero por el otro mi alma se regocijaba en esa sensación que él le provocaba. Seguida por un impulso me quité la túnica y dejé que tocara mis pezones. Oí su surro. Decía que le gustaban mis tetas. Tomó mi pezón derecho entre el índice y el pulgar mientras con los dientes mordía sutilmente el izquierdo. Mi pelvis se curvó y de mis labios salió un gemido de dolor supracero. Luego me volteó boca abajo, posó sus manos en mi cuello y empezó a masajearme de un modo aún indescriptible para mí. Las deslizaba de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba por mi espalda. En cada desliz me producía un pequeño gemido. Me estaba castigando y me gustaba. Se acercó a mis oídos murmurando eso es lo que te gusta, estás caliente. Palabras que me encendieron más y en respuesta se escapó de mi boca un orgulloso sí, ay, sí. Luego sentí su humeda lengua escarbando en mis oídos tratando de penetrarlos con suaves clamidas que aumentaban más mi éxtasis. La hallaba mi rostro buscando su lengua, su boca. Deseaba que ésta se fundiera con la mía. Me besó. Su lengua recorría mis encías, mis dientes, luego sus labios chuparon suave y pasionalmente los míos. Me dio pequeños mordiscos, mordiscos que aumentaban más mi desesperación porque se fundiera en mí. Su lengua se movía dentro de mi boca como si conociera cada resquicio de ella y estratégicamente supiera lo que quería despertar. Sus labios tan suaves como sus manos me hacían imaginar que quizás así sería su glande y desearé lamérselos. Pero no quería que parara en su tarea de enloquecerme de éxtasis, así que decidí dejarlo para después. Su lengua salió de mi boca, bajó por mi barbilla, dejando a su paso un camino húmedo a través de mi cuello y entre mis senos que se abrían para darle paso al placer. Llegó al ombligo, metió su lengua en él, lamiendo sin orden, luego siguió su camino, sintiendo como mis vellos públicos se cristaban al paso. Llegó, ésta sabrió gozosa, sentí como sus pliegues se agitaban deseosos. Su lengua los castigó, empezando primero con pequeñas lamiditas, mordiscos de los perdón, padre, mi vulva, y yo deseando que saciara su hambre, saboreándolo todo. Me llamó Coya, dulce palabra jamás escuchada por mis oídos puritanos. Solicito el perdón, padre, he pecado, le prometí a Dios mi vida y mi vocación y he pecado ante el Señor. Sucubia los placeres libidinosos de la carne. Dígame, padre, qué puedo hacer para resarcir mi pecado. Acompaña, mis amigas, a un lugar donde puedas cumplir con tu penitencia. Y por último, sentí la tibieza de mi flujo aviante sobre mi cono hinchado que te llamaba. Un índice y un medio dentro de él no era suficiente. Dígame, ¡Gracias!